Este sábado 29 de mayo te invitamos al concurso canino organizado por la Fundación Protégeme, donde podrás participar de shows Agility, brigada de salud, venta de artículos caninos, apadrinamiento y adopción de perritos y gatitos y muchos premios y sorpresas. Te esperamos este sábado 29 de mayo desde las 9 de la mañana en el Parque Central Barrio Alhambra, calle 116, avenida Córdoba. ¡Asiste!